Que nuestro queridísimo profesor Jorge Baez, el amigo de su bolsillo en el Rincón del Consumidor, también venga pronto Jorge. Buen día. Muy buenos días amigos del Despertador. Hoy traemos en el Rincón del Consumidor un tema especial para aquellos emprendedores, para las personas que les gusta hacer negocios y que han pensado que frente a la desaceleración de la economía dominicana y frente al entorno que se torna crítico y quizás sombrío, han pensado en desistir de sus negocios, dejar, abandonar, y hoy queremos decirle que no, que esa no es una opción. La palabra clave para hoy es el control. Aquellos que quieren atravesar la crisis y hacer sobrevivir sus negocios deben de estar en control pleno de las cosas que están ejecutando, obviamente. Decían por ahí que la planificación es la madre del éxito. Y a Peter Drucker se la escuchaba o se le escuchaba muy frecuentemente decir que planificar a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones actuales. Por eso tienes que tomar tu negocio y verlo en perspectiva. Dividirlo en el ambiente interno de tu negocio y en el ambiente externo. El ambiente interno es aquel en el cual todo está en control. O sea, puedes dividir el ambiente interno en los elementos que lo conforman. O sea, el personal de la empresa, las finanzas, y también, lógicamente, elementos como las políticas y procedimientos que has previsto tener en tu negocio. O sea, las personas que están contigo es importantísimo que sepas cuáles son sus cualidades. Decía Henry Ford que lo único más costoso de capacitar a tu personal y que se vaya es no capacitarlo y que se quede. Honestamente, tu gente y tú deben de estar capacitados, deben de estar involucrados con el negocio, conocerlo, amarlo, quererlo. Y aquel que se integra contigo en un negocio tiene que vivir tu sueño y trabajar por él tan duro como tú. Las finanzas, importantísimo. Las inversiones, los gastos, las ganancias. Tienes que ver muy bien cómo vas a invertir y, obviamente, cuáles son las políticas y los procedimientos que vas a emplear para que tu negocio vaya bien. Las reglas, que tú no las rompas, que eres el principal ejecutor de las mismas. Por eso, entonces, vamos, después de controlar perfectamente el ambiente interno, a fijarnos en el ambiente externo, que tiene dos vías o dos partes importantísimas. No se controla el ambiente externo, pero se le puede influenciar cuando es el ambiente micro. O sea, que tú vas a fijarte en las fuerzas que están cerca de tu negocio, como son, por ejemplo, el mercado al que sirves. Ese mercado al que sirves es un mercado que tienes que fijarte muy bien cuáles son sus gustos y preferencias en este momento. Cuáles son las maneras en las cuales quiere consumir. Cuáles son las cosas que desea que tú le brindes. Fijarte en eso y ofrecérselo. Obviamente, también tienes que fijarte en la segunda fuerza del microambiente externo, que son los suplidores. ¿Quién te está supliendo la materia prima o los productos terminados que vas a vender? Importantísimo, porque un suplidor bueno es un aliado de tu negocio. Y por último, dentro del microambiente externo, que tú puedes influenciar, o sea, con los cuales tú puedes negociar. Tú no ganas lo que mereces. Recuerda que tú ganas lo que negocias. Por eso, el intermediario, que es la última fuerza, es importante identificarlo y trabajarlo. ¿Por qué? Porque el intermediario puede ser una página web, puede ser aquellos que tú contratas o subcontratas para que vendan tus productos o para que los entreguen. Eso es importantísimo porque esos representan parte de tu negocio también. Luego, entonces, pasarías al macroambiente externo, que son aquellas fuerzas que tú no controlas, pero que las puedes prever, puedes ver cómo vienen. Y eso es importantísimo. El que no planifica, está planificando fracasar. El macroambiente externo está compuesto por fuerzas, por ejemplo, financieras fuera de tu empresa. O sea, la tasa del dólar, que se puede haber corrido y se está corriendo, tiene que ver si te afecta. Y otros elementos como también la tasa de interés activa y pasiva. ¿Cuánto te pagan por tú ahorrar tu dinero? ¿Cuánto te cobran por tú tomar dinero prestado? Negocia todas las tasas. Este es un buen momento para renegociar. Renegociar también los alquileres. Renegociar todas las deudas. Y renegociar todo lo que puedas, porque recuerda, no ganas lo que mereces, sino lo que negocias. También dentro del macroambiente externo está lo legal. Tiene que ver cuáles son las leyes que te afectan en tu negocio. ¿Cuáles son las disposiciones, reglamentaciones o elementos que se han lanzado recientemente que pueden beneficiar a tu negocio? A las cuales o con las cuales te puedes resguardar. ¿Cuáles puedes aprovechar? Eso es importantísimo en este momento. También la tecnología. ¿Cuáles aplicaciones gratuitas o no pueden beneficiarte en tu negocio? ¿Qué puedes hacer para que le vaya mejor? Y obviamente, no olvidarte de que en el ambiente de negocios, todo lo que puedes hacer es actuar. No desfallezcas. Recuerda algo importante. Que una onza de acción vale mucho más que 10 libras de intención. Así que muchas gracias por escucharnos en la mañana de hoy. Pase muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!